Me da mucha risa todas las cosas que se comentan Escuché que decía que marido renunció por eso, no, no Luego de los rumores que se han levantado sobre la renuncia del esposo de Galilea en su cargo En una entrevista que le realizaron los medios a ella Galilea confirmó que sí, su esposo había renunciado a su cargo Y se debe a que se va a postular a otro cargo Mi marido renunció a la tesorería del estado porque va como candidato federal electo Y comentó que los que saben sobre el asunto Saben muy bien que esto es lo que se debe hacer si uno quiere llegar a postularse a otra cosa Que por cierto, ella asegura que él renunció en septiembre por este nuevo plan Para quien sabe de eso, es algo que se tiene que hacer y renunció en septiembre a este cargo Dijo que siempre les ha dado la cara, ya sea cuando comienzan a decir cosas que ellos creen convenientes Aunque no sean verdad, pero ella siempre ha estado ahí Ya sea cuando las noticias son positivas o cuando son negativas Que siempre les he dado la cara en los buenos, en los malos momentos, aquí estoy Como sabemos las personas que hacían la entrevista no iban a pasar esta oportunidad Para volver a preguntar sobre su amiga y comadre Inés Gómez Pero como Galilea siempre ha demostrado, no quiere hacer ningún comentario Porque puede ser tomado de mala manera Tema difícil, cualquier cosa que yo pueda decir se pueden complicar más las... Pues todo este tema Una de las preguntas que le hicieron es que si un día viene la autoridad Y le pide declaraciones sobre cosas que ella sepa de su amiga porque ellas son muy íntimas Pues Galilea muy tranquila dijo que ella no tiene nada que decir sobre este caso Tengo absolutamente nada que decir al tema Definitivamente que el caso de Inés ha afectado a las personas más cercanas a ella y a su esposo Y se puede ver claramente en Galilea Pues ha estado de polémica en polémica prácticamente desde que inició este escándalo Aunque al principio la apoyó completamente desde la televisión y sus redes sociales Pero al pasar de los días Galilea no se ha vuelto a escuchar que mencione algo sobre Inés O si la sigue apoyando ¿Será que Galilea se está dando cuenta de algo? ¿O piensa que esta amistad ya no le conviene mucho debido a los inconvenientes que ella ha pasado? Tantas cosas que se dicen en la televisión por las redes Obviamente que Galilea tiene que escuchar y ver No sé si es que ahora está pensando con todo esto Si lo mejor es irse saliendo de esa amistad que tenía con Inés Tampoco demostrarlo tanto Porque si no sería otro escándalo más Aunque ya había algunos rumores sobre esto Pero no hay que darle la vuelta hasta que se demuestre Y lo que se decía de que ella se iría del país También lo aclaró Y dijo que esto no era cierto Bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up Si te gustó el video dale like Suscríbete a nuestro canal Y síguenos en la red social de Facebook Gracias por haber llegado hasta el final Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!